Flor y Canto presenta de Jalisco, logrando numerosas conversiones. Se dice que la imagen irradiaba rayos multicolores y de esta forma se apaciguaban conflictos entre nativos y conquistadores. Los conversos respetaban al fraile, quien en reconocimiento a su amor y a su fe a la Virgen se las donó. Fue colocada en una ermita del pueblo de Zapopan con el título de La Pacificadora. En la actualidad cuenta con su basílica y es patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara.